¡Gracias! Estamos viviendo sobre todo con mucha incertidumbre porque por parte de la empresa no tenemos respuesta todavía nada, cero y claro a día de hoy pues fíjate ya día 28 ya es último día en el que estamos trabajando vaya. Estaba causando mucho estrés en mi vida y supongo que en general al final pues es una situación en la que no sabes qué va a pasar el mes que viene ni la empresa tampoco está negociando nada ni está dando ninguna posibilidad de nada. ¡Caprado! ¡Culpable! ¡Eroski responsable! ¡Caprado! ¡Culpable! ¡Eroski responsable! La mayoría somos mujeres a partir de 45 años, de 45 a 60, todos sabemos cómo está el mundo laboral ahora mismo, sobre todo para las mujeres y todos en una familia pues imagínate lo que supone un despido. Y eso sin tener en cuenta que hay varias compañeras mías de que su marido también está en paro, con hijos a su cargo y todo el drama que supone eso en una familia, desde luego. Es el segundo día de huelga indefinida, hemos decidido hacer un acto así un poco homenaje porque hoy es el día que se hacen efectivos los 18 despidos y nada, pues la empresa se puso en contacto ayer con el comité de empresa para decir que quería una reunión, pero estamos a las pensas de que la empresa mueva ficha, o sea, la reunión la quieren ellos y estamos esperando a que nos convoque. Mañana tenemos en el Parlamento pues para ir a explicar nuestro tema y defender la situación en la que estamos las trabajadoras de Caprabo y lo que ha pasado con los 18 despidos y pasar mañana al Ayuntamiento. ¡Realmisión! ¡Despedida! ¡Realmisión! ¡Despedida! ¡Realmisión!